Cuando una persona con VIH se desnuda ante la sociedad, las marcas que deja la enfermedad son cada vez más visibles y más injustas. Porque las personas con VIH seguimos siendo marcadas, estigmatizadas. Una de cada tres personas nos discriminaría si supiera que tenemos el VIH. Hay personas que por tener VIH no pueden cumplir su sueño de ser bomberos o policías. Y aunque cueste creerlo, aún hay gente que no querría tener contacto alguno con nosotros. La mayoría de las personas no saben que no transmitimos el virus por estar junto a ellas. Ni por compartir un vaso o usar el mismo baño. Si estas marcas no tienen motivos, no tienen por qué estar ahí. ¿Y tú? ¿Todavía crees que deberías marcarme?